bueno a ver a ver a ver si tenemos la oportunidad de terminar este super mundo no le culo fue la línea anterior la verdad y y un i porque hacer eso pero más rápido porque hacer una base de pinchos cuando el tipo y 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 Ah Oh Bullshit Ah man Oh 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 C'est la vie C'est le même C'est la vie Ouais Ok, no hay nada, pero ya Right What the Ah Ok Ah, ok Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 WTF boludo WTF Me lo salte antes de que haga un contacto Buah, ponme una camisa aquí ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!